Camila Esta historia no puede terminar Puntos suspensivos sin un final Es cosa de dos Sé que el sol se niega Hoy no ha querido iluminar ¿Dónde estás Camila? ¿Dónde estás? Mi amada Camila Te juegas los días rayando melancolías A finas recuerdos latidos de corazón Mi amada Camila Me falta tu vida para completar la mía Te quiero y te fallo No hay suero para el dolor Sé que cada beso Es un testigo que lloró Mi amada Camila Te pierdo y me pierdo yo ¿Dónde estás Camila? ¿Dónde estás? Te quiero y te sando Mi amada Camila